En este vídeo les voy a mostrar cómo poder dispersar árboles y pasto dentro de un terreno a partir del modificador de Corona Scatter. Es importante que empiecen a configurar el rendereador dentro de 3D Max. Hay dos maneras de llegar a este cambio. Primero podemos hacer F10 o apretar el ícono de la tetera con el engrane amarillo. Aquí hay que revisar que en Renderer esté activo Corona Renderer. Cerramos esta ventana y nos vamos a Create Geometry y vamos a buscar la sección de Corona. Aquí voy a encontrar el ícono de Corona Scatter, que lo voy a trazar en planta de un tamaño considerable para que pueda ser visto con facilidad. El tamaño no afecta la distribución de los árboles o del pasto. Bueno, en el momento de crearlo nosotros tenemos esta interfaz donde podemos empezar a activar, pero es importante que para poder incluir los objetos con los que vamos a trabajar estemos dentro de la opción de Modify. Anteriormente yo coloqué un plano con bastantes polígonos porque esta es la manera en que vamos a distribuir en ciertas zonas de nuestro terreno. También bajé el modelo del pasto y un modelo de un árbol. Seleccionando de nueva cuenta el ícono de Corona, tenemos aquí la forma de trabajar. Primero, dentro de objetos tenemos la sección de Distribute on Objects, que es justamente donde voy a querer distribuir estos árboles. Voy a darle clic en el signo de más para seleccionar mi terreno. Aquí me aparece terreno. Después en Instance Objects voy a seleccionar el árbol o los árboles que yo quiera dispersar en esta área. En este caso yo solo tengo un árbol, por lo tanto voy a darle clic solo en el árbol. Ahora, si yo llegara a equivocarme y selecciono de nueva cuenta el terreno, sí, es importante que lo borremos porque si no también se va a replicar varias veces dentro de este proceso de distribución. Por lo tanto voy a seleccionar terreno y le voy a dar clic en el signo de menos. Después bajando en la zona de Scattering, debo tener activo la opción de 2D on Surfaces. Es importante recalcar que el terreno tiene que ser una sola superficie, no puede ser una caja, ya que todas las superficies de la caja tendrían los árboles insertados y solamente lo queremos en la parte superior. Ahora, regresando a esta página, tenemos que activar la opción de Avoid Collisions con el fin de que no choque un árbol con el otro. Vamos a bajar a las transformaciones. Transformaciones, ¿a qué se refiere? Yo puedo mover los árboles de 0 a tanta cantidad, ajá, en X, o de 0 a otra cantidad en Y, y de 0 a otra cantidad en Z. Obviamente en Z no los vamos a estar moviendo porque quedarían volando los árboles, ¿sí? En el caso de la X y Y, tal vez si tenemos algún objeto que queramos esquivar, podemos mover en el rango de 0 a 29 centímetros. Después tenemos Rotation. Rotation es importante trabajarlo porque si visualizamos el resultado final de los árboles, todos los árboles están puestos en la misma posición. Para poderle dar un poquito más de individualidad a cada árbol, podemos rotarlo para que no queden todos viendo hacia la misma dirección. Entonces, de manera aleatoria voy a hacer una rotación sobre el eje de las Z. Recuerden que hay que rotar en el ángulo perpendicular al terreno. Entonces, yo le voy a decir que me haga una transición de rotación de 0 a 90 grados, ¿sí? Cada uno de los árboles y los toma de manera aleatoria. Podemos empezar a partir, por ejemplo, de 15 grados a 90 grados a partir del árbol original, ¿sí? Voy a dejarlo en 0 para que haya un mayor rango de rotación y se vean más dispersos estos árboles. Después en Scale vamos a escalar los árboles para que no todos tengan la misma altura, ¿sí? En este caso quiero escalar los que sean un poco más chaparritos algunos y unos más altos. Por lo tanto, tengo que desactivar la palomita de Uniform Scale, ¿sí? Y yo puedo decirles que en un rango de 80, al 100% de la medida original del árbol, se estén modificando estos árboles, ¿sí? Vean aquí que hay algunos que son más chaparros que otros. Tengan cuidado con este porcentaje ya que cuando es demasiado pequeño, los árboles se ven como apachurrados, como si estuvieran cortados y nos lucirían muy naturales. Entonces, voy a dejar este valor en 80 para que no se vea tan drástico el cambio. Ahora, posteriormente voy a ir a esta sección que se llama Surface Scattering. En Surface Scattering es importante definir la cantidad de árboles que voy a tener en escena. Puedo poner el conteo por metro cuadrado. Para esto voy a activar Per Square y le voy a decir que en un área de 10 metros cuadrados voy a tener mil árboles, ¿sí? Si yo redujera a 5 metros cuadrados, pues va a aumentar el número de árboles por metro cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de 1, ya estarían más tupidos. Voy a dejarlo en 10 para que no haya tantos árboles en este momento, ¿sí? Y esta sería la parte en donde estamos creando árboles en un terreno. A continuación explicaré cómo poner el pasto.